Noa, 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 Noa. Chicos, lo logramos. Hoy es... ¡Viernes! Y además es Día de Reyes. Más adelante vamos a partir esta hermosa rosca y va a ser testigo de a quién... Chicos, gracias por acompañarnos. De verdad, es un honor que nos sintonice y que nos comparta su tiempo porque sabemos que es muy valioso. Así que, gracias. Y vámonos con el Noa, Noa del Divo de Juárez porque, ¿qué creen? Que el día de mañana él estaría cumpliendo 73 años y recordemos que a él le encantaba festejar sus cumpleaños como lo celebraba aquí una recordadita mañana Juan Gabriel seguramente Juan Gabriel está dando su vueltecita como solo él lo hacía así que Juan Gabriel te abrazamos muy fuerte hoy en tu cumpleaños bueno es mañana pero desde hoy ya te estamos festejando porque la verdad te extrañamos muchísimo y nos encanta el legado que nos dejaste a todos los que te queremos que somos tus fanáticos pero que creen mis amores mi señora bonita ya en casa como si estuviera vivo Adrián yo no lo estoy diciendo ay ya ya se los dije pasé algunos años es que solamente les llegó a los VIP fue en el 2015 pueden creer que ya pasaron tantos la actividad de su casa en una entrevista confesó lo que era ser invitada a estas celebridades más bien a este festejo y vamos a ver precisamente como eran estas fiestas de Juan Gabriel en la intimidad de su casa eran también memorables así es que no se nos van a olvidar por eso sigue estando tan para esa fiesta vamos recapitulando quien es Joaquín Muñoz bueno es quien fuera su asistente en la juventud de Juan Gabriel y quien hoy por hoy asegura que él sigue con vida y que fingiría su muerte vamos a escuchar este próximo sábado bueno entonces que es lo que Juan Gabriel quiere paella whisky nueces que no quiere pastel pero le vamos a dar yo no tengo el mío ni saben que regalón le voy a dar se las compro se las compro Joaquín Muñoz tiene razón Juan Gabriel está vivo se las compro que mal amigo es porque si Juan Gabriel no quiere que sepan que está muerto porque está ocultando su su estancia donde está caída icónica donde pues bueno en el escenario se fue hasta el piso los fanáticos en redes sociales se pusieron pilas y pues compartieron estos videos muy divertidos vamos a ver memes todo en torno a esta caída el Juan Gabrielazo hasta ya se hizo memorable ¿no? el Juan Gabrielazo ya cualquier artista que se cae así le dicen vámonos con más y es que las redes sociales de Juan Gabriel han estado activas a lo largo de estos años de su ausencia ¿cuál fue su última publicación? es una cuenta falsa no está verificada por favor mira hasta me está cerrando el ojo estoy hablando con él en una videollamada chécalo hay que ver es mentir picada no Adrián te estás equivocando no le crean porque a ti no te haya invitado no seas envidiosa no seas envidiosa es más ten esta invitación yo te di este regalo para que no seas de frangana y lleves un regalo yo te di este regalo y lo está regalando otra vez que bárbaro que cosa ay vámonos pues ahí está muy triste sea de Silvia Pinal es nada más y nada menos que su amiga Tina Galindo al preguntarle a Tina que opinaba al respecto dice que ella no estaba enterada pero trabajar claro es que está muy aborazado quiere todo picadito y en la boca o sea quiere la herencia de su madre como de lugar ay que triste que triste vámonos mejor con Talía quien está de verdad disfrutando también una etapa de adolescente de sus hijos y vamos a ver como luce Matthew ella le encanta jugar con ellos mira como lo hace que bonito dando enciditas oye que linda y además tampoco no está guapísimo el hijo la niña se parece más a Tommy pero él si sacó más a Talía me gusta pues lo bueno lo bueno porque se parece a la mamá porque Lucerito la hija de Lucero híjole que estás queriendo decir pues no sé que opina el público pero como que salió más Mijares que Lucerito Valeria es encantadora es divina es súper talentosa oigan y parece que el amor se mantiene entre Luis Miguel y su comadre Paloma Cuevas ya ve que le decíamos que había rumores de una posible reconciliación pues parece que ahora sí se reafirmó porque fueron captados en el auto del sol de México haciendo algunas compras ¿qué tal? ¿será que el amor está en el aire? yo traté de ver a ver si eran pero la verdad es que no se les ve el rostro muy nítido pueden ser ellos o cualquier a cualquier persona parecida a ellos ¿por qué tantas mujeres que hay y por qué quedar con la comadre? ¿por qué? porque puede fíjese bien señora ¿a quién elige como comadre? fíjese aparte le cerraron toda una tienda departamental de estas de su que tienen alguna de ellas ¿les parece? si vemos qué fantasías son de los artistas señora bonita hace calor ¿verdad que sí? ya estamos de regreso ya estamos de regreso vamos a Lupillo Rivera y él nos dice cómo se encuentra su papá de estado de salud después de esta cirugía que le practicaron y además qué opina del libro que sacó una expareja de su padre donde revela intimidades de don Pedro Rivera vamos a ver 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 en comparación con Bad Bunny cómo trata a sus fans así destaca Daddy Yankee a un fan además no se despegue que les tenemos en las veteranas sexys y Televisa Espectáculos se está celebrando 23 años todo esto y mucho más al regresar de este breve corte comercial comienza en la cocina con Jave Che pagón y con sacar bonito a la rosca porque hoy toca señoras y señores les damos la más cordial y bienvenida y vámonos con nuestra jarocha consentida con nuestra rubia de fuego Yuri quien hoy está cumpliendo 59 años es por eso que vamos a recordar su gran trayectoria pero también sus escándalos porque somos humanos es de humanos bueno vámonos con eran los ochentas estaban en su mejor pero bueno Lucía Méndez ofreció una entrevista exclusiva para la revista caras y habló de lo que representa ser una diva vamos a escuchar cómo se encuentra en este momento una diva una diva la verdad es que ella sí se sostiene dice yo he triunfado en todas las facetas artísticas por eso el título de diva me lo merezco y otra diva también por supuesto es Verónica Castro ya a usted se lo preguntábamos a quién prefiere Verónica Castro Lucía Méndez la verdad es que las dos son impresionantes con una carrera aquí en el foro nos peleamos para ver quién era mejor pero realmente qué piensa la Vero de estas comparaciones no me siento feliz no sé ustedes pero a mí me sigue convenciendo y para mí sigue ganando la Vero por siempre la Vero Castro claro no Lucía Méndez no 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 hoy por hoy quién luce mejor bueno ay pues sí las dos son Lucía Méndez perdóname pero no Verónica Castro está envejeciendo con dignidad se está dejando sus canas y a mí me parece algo que todos en algún momento debemos aceptar Lucía Méndez no va a retomar temporada de siempre reina sabemos que Lucía Méndez ya dijo de plano no yo no le voy a entrar pero dicen dicen los rumores que será Verónica Castro quien ocupe su lugar vamos a ver si esto es cierto lo que sí es que ellas dos siempre fueron muy lindas con sus fans muy amables y muy respetuosas algo que ya sabemos que el conejo malo no lo hizo así que qué les parece si vamos a escuchar a Jorge Salinas quien opina al respecto de esta situación esta respuesta hacia Bad Bunny y es que tiene la razón la verdad es que Bad Bunny este movimiento del reggaetón por supuesto estamos hablando de Daddy Yankee quien puso el género en el mapa a nivel mundial bueno pues vamos a ver la manera en la que él reacciona cuando una fanática le falta el respeto y también cómo convive con sus fanáticos que lleva años años de éxito años de trayectoria y no como Bad Bunny y me faltó ahí Madonna cuando le dijo párate párate y se enojó porque no se paró verdad ay no y es que fíjense que hay unos artistas que se portan muy mal pero otros que nos gusta cómo tratan a sus fans como Luis Miguel vamos a ver cómo es que él trata a sus seguidores ahí está Luis Miguel escuchaste él es un dios y Luis Miguel claro Nina claro maltratará a sus músicos pero jamás a un fan dime algo que no sepa oigan y llegó el momento de comparar a los guapos de la televisión con sus hijos por ejemplo William Levy y es que él tiene un hijo que es hijo a ver acabamos de ver el de William Levy Eduardo Capetillo muy bien ahora señora hermosa ponga mucha atención Chayanne y su hijo Lorenzo ay a ver quiero que nos en Instagram pónganos ahí bueno y sube la temperatura que venden los bomberos que me estoy quemando vámonos tú dame claro vámonos a un corte comercial al regresar uff candente se oxida el tesoro de Laura Rivera y su evolución como artista le traigo la maldición de Superman además los famosos que tienen más seguidores en redes sociales y las fuertes revelaciones del príncipe Harry no se lo puede perder vamos y volvemos y súbale al reggaetón porque hoy se baila así que vamos arrancando con esto que yo sé que le va a encantar porque es Carlos Rivera se está preparando para la gira en este 2023 pero recordemos cómo ha sido su gran trayectoria estas más completos que tenemos hoy en día tiene una voz un carisma sus shows son espectaculares le pone mucho empeño a cada concierto y eso se agradece y miren de esta historia vámonos como los buenos vinos entre más pasan los años se ponen más buenas son como sante qué difícil qué difícil en un momento más pero vámonos ahora con los famosos y el poder que tienen en redes sociales tanto que ya sacan también provecho económico todos estos seguidores les está dando mucho de qué ganar pues muy bien oigan y vamos a ponernos en un ambiente misterioso porque ha habido muertes de famosos donde hay más dudas que respuestas ayer les presentábamos el caso de Chalino Sánchez también Octavio Caña pero ¿quién más han tenido una muerte sin resolver? nunca vamos a saber pues quién fueron los responsables por qué sucedieron las cosas y ahí están los casos todavía sin resolver qué fuerte estas tragedias que pasaron los artistas y para tragedias les voy a compartir la siguiente se trata de Mayeli Alonso ex de Lupillo Rivera y mamá de dos de sus hijos pues muchos fueron la rebambaramba y los dimes y diretes en torno a su separación uno de ellos fue que hicieron un trío ella nos dice si es cierto vamos a verlo o sea yo hace ahí está la confirmación de Mayeli hicieron un trío un triángulo de las Bermudas pues ella misma está siendo incongruente porque en su momento te acuerdas que ella negaba rotundamente que ellos nunca en la vida habían hecho tríos y estamos hablando entonces que este dice este hasta en las mejores familias hasta en las mejores familias vámonos a cosas amables y porque lo prometí desde deuda si quieres saber cómo lucir una piel radiante y prepararse para envejecer con dignidad y más hermosa que nunca está con nosotros ya lo vio usted el doctor Juan Sánchez Castillo que nos trae los mejores tips ¿cómo está doctor? muy bien gracias a Dios feliz año feliz año un abrazote a todos feliz año los quiero mucho y gracias por te quiero compartir te quiero compartir mi secreto para mantener mis rostros sin manchas lo sano e hidratado yo uso el tratamiento antiedad del doctor Juan Sánchez Castillo marque y cuelga en esto seguir con nosotros y hoy es un día muy especial ¿por qué Adriancito? ay cómo no hoy es el día que nos visitan los reyes magos los pequeñines en casa están inquietos y bueno los famosos no fueron la excepción en partir la tradicional rosca de hermosa el es Melchor el es Melchor el es Melchor cada 6 de enero es representarse o vestirse como Melchor para llevar alegría a los niños así es y así de esta manera lo hizo en el hospital llevando muchos regalos oigan y de la felicidad y armonía vámonos a la tragedia hablemos de Irina Baeva porque no quiere entregar el anillo y es que fuerte son los rumores la única hay más mujeres que no han llegado al altar y que están desconsoladas a la goza ay tal es el caso de Shakira y que creen que encontraron a su doble vamos a ver Shakira oigan y vaya transformación ha tenido Espinoza Paz a lo largo de los años ¿no Kari? claro que si en redes sociales apareció estas imágenes y vamos a ver su transformación es que me operé la bebé como has estado oigan y para transformaciones no nada más de Espinoza Paz también de mi compadre Edwin y por supuesto que no es el único que está de vacaciones así es Carlos Cuevas también se fue ¿a dónde crees? Canelo Álvarez decidió irse a la nieve a pasar las vacaciones así es vaya que bonita realidad es la que vive el Canelo con su esposa vamos a ver ahora otra realidad diferente de Angélica Rivera porque nos muestra este momento donde nos dicen una telenovela como revelar ser único Angélica vaya vamos a verla mi pregunta así todos los milenios vamos a usar un corte comercial al regresar tenemos las rapiditas de qué póker y qué más por supuesto vamos a partir la rosca a ver a quién le salen los tamales no se lo pierda bueno repítase qué póker en este viernes maravilloso y nada más y nada menos con la guapísima y muy talentosa de Dana Paola que sabemos ha tenido una carrera y es el momento de partir nuestra rosca así se vale haznos el honor por favor ojalá me salga el monito es de bendiciones es de bendiciones y también de que traigan los tamales así es que vamos a ver a ver es el niño Dios que se vea si está el mono no es el mono es que sí más respeto por favor no si salió porque si se asoma te toca y se asomó se asomó se asomó yo sí quiero que me salga el niño Dios ahorita les vamos a enseñar donde se le asomó el niño Dios se le asomó la cabecita no si se asomó es tuyo así es que vamos a dártelo yo no tengo niño Dios pero en tu corazón sí y se asomó a ver fíjate me he asomado a ver ay mira aquí está el de Valeria porque se asomó le vamos a dar el niño Dios se me hace que oye en todas las que he partido no es un rey mago es que huerde que le viene todo el nacimiento es un rey mago si muerdes eso te queda sin diente esos monos están se cumplió la profecía del día de los inocentes hay niño hay niño eso indica que el niño viene en camino Karen parece que no hay niño pícale por en medio no parece que no hay no no hay nada no hay vamos Adriáncito gracias no hay no hay de dónde a ver a ver ahí está tiene bonito hay o no hay no hay niño no hay niño muy bien ay que vergüenza está bien Adrián González vámonos con el higuito a ver a ver si hay ay no no le vayas a romper un piecito su piernita si creen que no no el niño Dios huerito venga huerito venga huerito a partirle a ver si le va a salir el higuito nuestro canal y adorado ay está riquísima en su casa por favor partela aprovecho con un chocolatito caliente ideal para hoy y la familia y recordarles que son bendiciones si le sale el niño Dios y que no se hagan patos como dijo Dona que tienen que pagar los tamales venga se lo chico de que pocas agárrate tu rey mago por favor vale agárrate tu rey mago pero este este si cuenta como niño Dios pues hasta ahorita está buena tu inversión porque tamales para todos y tu sola ahorita ahorita va a salir el otro el otro que te va a acompañar a ver ya lo salió no le salió a Dani no le salió Alex por favor Valeria uno dos tres cuatro para treinta tamales y comemos de a dos dos rojos y un dulce necesitamos más a ver quien le partió aquí si por favor que me ayuden con los frijoles bueno de lo que todo el equipo parte su rosca les deseamos un gran día y un excelente fin de semana nos vemos el lunes misma hora mismo canal ¿lo salió?